¿Qué es lo que se viene? ¿Látic para todos? ¿Carnes para todo? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, Quinta, como vos lo decís, justo logramos hacer coincidir que tener los dos camiones acá en Villegas, uno está viniendo de Tejedor y el otro venía por otra ruta, así que bueno, llamaron ayer desde el ministerio y nos ofrecieron, bueno, tener los dos camiones, así que estaríamos teniendo el 22 y el 23 lácteos para todos en un camión y otro camión de carne para todos. Lo único que tratamos de hacer, que no logramos, es que vos viste que siempre que viene pescado para todos, nosotros tratamos que estén por lo menos tres días para enviarlos a los pueblos. Bueno, en este viaje ya estaba programado y solamente pueden estar 22 y 23, así que van a estar acá en Villegas. Lo que sí le pedimos a la coordinadora que se acercara para, bueno, para charlar un poquito, porque andaba por acá por las horas, para ver cómo es el sistema nuestro de tratar de que llegara a los pueblos. Así que el miércoles va a estar acá con nosotros y tratando de coordinar para poderlo enviar en más días. No en esta ocasión, pero muy cerquita, poderlo enviar más días y poder desde acá hacer como hacemos siempre, llegar a los pueblos. Y tratando de informar, o sea, para tener en claro, cada cual cuando va a comprar, ¿qué cantidad puede comprar cada uno? Porque no va a ir una persona a comprar 100 kilos de carne, o sea, tiene un límite. No, mirá, no, no, lo que ellos están, la carne tienen, ellos le llaman la caja. Sí. La caja tiene 10 kilos, viene con milanesa, churrasco, falda, espinazo, bife y asado. ¿Sí? Eso sale, son 10 kilos de carne y sale 90 pesos. Lo que está subiendo a menos de... Nada, a un precio muy accesible. ¿Hola? Sí, 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 te escucho, Juan. Después tienen otra caja que es de 5 kilos y trae falda, bife, asado, milanesa y espinazo a 55 pesos. Lo que están viendo es también la posibilidad de vender, que me quedó confirmar la chica esta que está viniendo, la posibilidad de venderlos los productos sueltos, como sí lo hacen, que ya está implementado el lácteo. El lácteo tienen, ellos le llaman bolsa, una bolsa de 25 pesos, que trae un litro de leche, manteca, queso cremoso, dulce de leche y queso crema. ¿Sí? Eso, a ver, lo que vos estás diciendo, las bolsas estas no tienen límite, vos podés comprar todas las bolsas que vos quieras. ¿Sí? Después tienen otra bolsa que es la... O sea, al margen de eso, yo pienso que tendría que tener límite también, porque si va un gran, una persona que quiere hacer reventa, porque... Nunca falta eso, Juan. Ah, no, sí, seguro. Que va a ir, vamos a... A ver, los límites... Porque están a mil, si estamos sacando la cuenta, está a mil pesos casi el kilo de carne. Sí, sí, no, no, los límites, digamos, lo ponen los mismos chicos que tienen un límite, ¿sí? Sí, sí. Y después lo que sí también, el lácteos, lo que ya está implementado son los quesos, lo único que, digamos, que los venden media horna de queso. Sí. Hay cremoso, pate gras, exacto, bueno, también tienen dulce de leche, por el pote más grande, chagur, todo eso lo venden en... Paga también a un precio muy accesible, y bueno, y eso, si no querés comprar la bolsa entera, que le llaman ellos, podés comprar los productos individuales, ¿sí? Claro, claro. Es una buena propuesta para que el... No, fantástica. Para que la gente aproveche, y bueno, y ya te digo, fue que salió así, que lo tenemos dos días solamente, que no podemos llegar a los pueblos, pero bueno, ya estamos trabajando rápidamente para poder solucionar ese problema. Juan, decime... 22 y 23, cuidado. Para aquellos que tuvieron que agarrar la manudita para su vida, ¿eh? 22 y 23, los chicos están desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 18 horas. Lo vamos a hacer en el mismo lugar de siempre, evitar la terminal, lo hemos organizado, sí, tenemos ya todo organizado ahí, así que bueno, pero lo esperamos y que, bueno, creo que va a ser un éxito porque ya... Este comentario que hemos tenido, que por qué no traíamos carne para todos, que por qué no traíamos, bueno, la otra vez se habría frustrado lácteos para todos, pero bueno, ya está todo confirmado, es medio rápido, pero bueno, ya estamos en marcha para el 22 y 23 estar trabajando en la terminal.